¿Qué es el libro de la poesía peruana? ¿Qué es el libro de la poesía peruana? Y así van cruzándose los tonos y los registros. Eso es lo que he querido hacer. Pero también es un tributo a tus lecturas, es un tributo a tus recorridos por el mundo, a tus viajes. Es un tributo, claro, esperando que me devuelva con servicios. Bueno, sí, es un repaso en ciertas partes de crónica autobiográfica sobre algunos viajes, lecturas, paradigmas que no sé si irán vivos a los que rindo también homenaje. Como por ejemplo, bueno, tú hiciste eso que todos los aspirantes a escritores esperaban hacer durante los 60 o los 70, el viaje a Francia, vivir en Francia, en París, aunque sea trabajando en la cosecha de uvas o recogiendo tomates, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, antes ya había viajado a Alemania, gracias a mi padre, ¿no? Viví siete meses en Alemania, siete, ocho meses. Y luego me fui ya con mi exesposo, Enrique Berazzi, que ganó una beca a Guggenheim y nos fuimos a España. Y luego, cuando nos quedamos ya sin becas, nos fuimos a París a hacer el periplo bohemio con el que se soñaba en esa época, ¿no? Sí. Pero también hay en este libro algunas reflexiones un poco más serias, ¿no? Como por ejemplo, aquí hay uno que dice, no escribiré sobre mi aprehensión al género humano ni sobre problemas de salud, mucho menos sobre la soledad, la misantropía. Es difícil de practicar nada tan contradictorio como la mirada de odio de un artista que rechace el contacto humano, pero no el brillo de las cámaras. Sí, el libro reflexiona sobre la vanidad, el éxito, la fama, qué significa el quehacer literario en función de recompensas materiales o recompensas a nivel de éxito, de fama, de sociales, ¿no? Y tú misma, ¿cómo te sitúas frente a esos reconocimientos? Bueno, pero eso es al margen del libro porque no estoy pensando en el libro sobre mí misma, sino sobre los escritores y las escritoras en general, ¿no? No sé qué decirte después, ¿qué te puedo decir? Puedo tener, en algún momento puedo, se puede decir de mí que soy una escritora a la que se le lee, que se le sigue, en fin. Pero en este país eso es muy relativo, pues, ¿no? Bueno, pero ahora tú eres una especie de guía, ¿no? Así, de todas las nuevas generaciones de poetas jóvenes, Carmen Ollé es un poco como el faro, ¿no? ¿Será? Eso sí, no lo sé, no lo percibo. Bueno, hay muchos faros y muchas guías, quizás para algunos, ¿no? Y yo también tengo mis propios faros, ¿no? ¿Cuáles son tus faros? ¿Cuáles serán tus faros? Pero, mis propios faros, ahora hay gente que me interesa mucho, pero son generalmente marginales, ¿no? Fernando Vallejo me gusta. Ahora, marginal es tan famoso que yo no sé que si eso es marginal. Su mentalidad es marginal, pero me gusta su manera de enfocar la sociedad, los valores burgueses. Me gusta ese hombre, ¿no? Bueno, también algunas iraníes, escritoras iraníes o argelinas, como hace a llevar. Y en el Perú, bueno, pues están mis colegas escritoras, ¿no? Son para mí también faros, ¿no? Tengo otra frase aquí. ¿Se está solo para morir? La pregunta es válida. ¿Hay un tiempo para ser inmortal? Dicen que es el tiempo de la juventud. Pasada esta, la angustia ante la muerte, que no es otra que la angustia frente a la pérdida de la autoconciencia, del yo, cualidad, esta distintiva de la especie humana. Empuja al individuo a plantearse algo de ver a serio, a diferencia de lo que les ocurre a aquellos que durante toda la vida se han visto protegidos por la fe. Sí. Hay un filósofo, no recuerdo el nombre, si es español o griego, pero él habla de que ahora los que no creen ya no están amparados por la fe ni por aquel Dios salvador que los protegía de las dudas y de las angustias. Ahora el ser humano, hay cierta porción de ser humano, no todos, ¿no? Todavía. Tiene que encontrar la madurez para saberse solo en la existencia del universo y encontrar ahí los valores de la vida, ¿no? No en una trascendencia que es muy ambigua, muy relativa y muy dudosa o absurda también. ¿Eso significaría que las religiones cada vez tienen menos influencia? Curiosamente, como la gente se va dando cuenta que las religiones fueron un invento durante una época, la época primitiva de la humanidad para entender el mundo, les da miedo y se aferran con más fanatismo a ella, ¿no? Eso es lo que se ve, es una contradicción. Es difícil que todos los seres humanos puedan saberse solos, sin trascendencia, y seguir viviendo y gozando de la vida. Eso es muy difícil. Es la necesidad de... De trascender, de un más allá. Encontrar que la vida es de ella y se puede disfrutar efímeramente, en lo que dude tu vida, ¿no? Y gozarla como... Eso cuesta aprenderlo, eso cuesta aprenderlo, es un largo camino. Pero es bueno llegar a eso también. ¿Qué significan ahora Bolaño y Rambó? Que son los que guían un poco... Sí, precisamente son dos íconos, ¿no? Dos hitos. Probablemente Rambó ya es un ícono de élites, ¿no? De cenáculos, de lectores muy iniciados. En cambio, Bolaño es ahora una figura mundial, a nivel, no solo latinoamericano. Ahora, su libro, Detectives Salvajes, ha sido traducido al inglés y Estados Unidos se está rayando. Es una figura mundial, podríamos decir. Es un nuevo ícono, ¿no? Pero tiene todo lo de Rambó. Digamos que el renacer de Rambó en una figura contemporánea, ¿no? Lo contestatario, lo maldito. Lo rebelde, lo inconforme, ¿no? Sí, aquí hay al final un cuestionario que dice Patricia Heidemir. Y un poco como para preguntarte de ti, ¿por qué? ¿Te gusta vivir sola? Bueno, yo nunca he vivido sola. Vivo con mi hija hace años. Bueno, ella ya se irá, se va a casar, pero tengo a mi perrita. Y tengo muchas amigas. Sí, igual que Patricia. Sí, Patricia tenía sus caracoles y su gata. Yo tengo una perra que es menos silenciosa, ¿no? Y también se tienen muchos amigos en ese ambiente, ¿no? Los amigos de los animales. ¿Bebes sola? Bebes, bebo sola. Antes vivía mucho más. Me bebía hasta una botella sola. Ahora puedo tomar una copa, ¿no? Una copa y pensando... ¿Y cómo encuentras las ideas para tus historias, el germen? Oye, Patricia tenía una respuesta para eso. Uno no puede quedarse sin ideas y las encontraba, pues, en la calle, en lo que habla la gente, en los periódicos amarillos o la prensa chicha. O sea, ahí encontraba de todo. Yo la encuentro también de lo que escucho, de lo que veo, de lo que pienso, de lo que imagino. Sí, no se puede uno quedar sin ideas. Están por todos lados, ¿no? Carmen Ollé, retrato de mujer sin familia ante una copa. Ante una copa, a veces ante una botella. No, ya no, pues, no. No hay que ser tan exagerado. Hay que ser medido a cierta edad, ¿no? Una muy, muy, muy recomendable propuesta de Carmen Ollé, que es un poco autobiografía, que es un poco memorias, y es también, por supuesto, muchísimo de ficción. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ti. Como siempre, vamos a una nueva secuencia del programa.